Desesperados se muestran residentes del sector Guzmán en esta ciudad debido a la deficiencia en el servicio de energía eléctrica. Aseguran reciben pocas horas el servicio, lo que le perjudica en sus labores cotidianas. Que no nos mandan luz, uno apagando apagones, se le daña las cosas en la nevera, uno mira, que son los camarones y se me dañaron, no hay luz. Y uno haciendole falta luz a lo oscuro, noche por noche, no, esa vagandería, porque si nos van a poner las 24 que nos la pongan, y si no, que digan que nos dejan a lo oscuro, y si no, nosotros vamos a hacer huellas. El presidente de la Junta de Vecinos de la zona explicó que se sienten olvidados por parte de las autoridades y afirma la penumbra que reina en la zona es el cómplice perfecto para que desaprensivos cometan robos y atracos en la localidad. Sí, de parte de la electrificación, de la energía eléctrica en nuestro sector, está por el suelo. Desde la primera etapa está un poquito bien, pero la segunda, vea cómo se encuentra las condiciones, donde no hay de nada. Donde nosotros estábamos el proyecto de las 24 horas de Ugamba y la urbanización y Rivera de Jaya, y ellos nos han puesto atención a nosotros, nos han vendido un sueño en el norte, donde nos dicen que nos van a poner, nos vamos a poner las 24 horas antes de diciembre, y vea dónde va diciembre. Entre las necesidades que afectan a quienes residen en la zona, el dirigente comunitario citó además el mal estado en que se encuentran sus calles y caminos vecinales. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.